¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video para utilizar el módulo de Jobby de dirección a coordenada y de coordenada a dirección. Entonces, antes de comenzar, les vamos a dejar aquí esta imagen que está muy interesante. La tienen en la documentación oficial de este módulo, donde nos ubican exactamente qué es lo que hace el módulo, que sirve, por así decirlo, como una interfase entre nuestra máquina, el código Python y los servicios de geocodificación que están en Internet. Entonces, de aquí el que vamos a utilizar, que es de acceso libre, es Nominatim. Pero la parte interesante es que tenemos que tener mucho cuidado con el número de solicitudes que enviamos, porque si nos excedemos, pues nos van a limitar el servicio. Más que limitar, no nos van a dejar hacer esas conversiones. Entonces, les dejo en la caja de descripción del video la liga a Nominatim, a su página donde vienen las políticas de uso, y también a la documentación oficial de Jobby, para que vean con más calma esta imagen. Y bueno, aquí también, de paso, vamos a ver las versiones tanto de Python como de Pandas, que está utilizando en este momento Google Colab. Y después de esto, pues ahora sí, vamos a comenzar con el primer caso que vamos a tener una conversión de dirección a coordenadas. Para esto voy a usar un data frame que me encontré en Internet, pero le agregué una dirección de España y una dirección de México, nada más para que vean la nomenclatura que se está manejando. Es una sola columna hasta el momento. Aquí están direcciones de Estados Unidos, después la dirección de España, que es esta de Calle del Universo, y después la Calle de México, que es esta de acá. En este primer, bueno, no es el primer renglón, es el renglón número 4, pero en la primera parte del código, nos piden identificarnos, por así decirlo, a la hora de utilizar Nominatim. Entonces yo le estoy poniendo aquí CCT México y a ustedes pueden dejar cualquier nombre. Así que ejecutamos y ya lo tenemos listo el data frame. Ahora, la parte interesante es que existe una forma de agregar un delay antes de utilizar Nominatim. Entonces esto nos va a permitir que sea con más calma y no nos excedamos de ese tiempo que nos permiten las políticas de uso. Y aquí, para medir ese tiempo que nos vamos a tardar, las primeras líneas, la 1 y la 2, hacen referencia al módulo de Time, donde en la línea 2 estoy empezando a correrlos, como si fuera un cronómetro, y después en la línea 10, ya de que se acabó de ejecutar toda la parte de Yopay, pues lo detenemos, y en la línea 11 se hace el cálculo del tiempo transcurrido y donde comenzó. Entonces, bueno, esa es la parte del tiempo. Ahora, la línea número 4 es la importante, es la que limita y pone un delay. Aquí lo dejamos de un segundo, como estaba en el ejemplo. Después, estoy utilizando ahorita el método geocode. Hace una combinación de inglés y español, o geocode. Y este método lo voy a usar para aplicarlo sobre la columna que le puse el nombre de dirección, que es la principal de acá arriba, donde están las direcciones. Entonces, hice una columna nueva que se llama Location, o si lo quieren decir, en español se escucha raro, Location. Pero en esa, después voy a extraer de toda la información que me mande, solamente la latitud y la longitud, para tener las coordenadas. Entonces, ustedes pueden escoger qué información. Yo ahorita, para el ejemplo, nada más quiero traerme latitud y longitud. Entonces, en esta línea número 7, se extrae todo, aplicando ya el delay, como lo está manejando la línea número 5. Y en la línea 8, de toda esa información que tengo, solamente voy a ver la latitud y la longitud. Y si se fijan, aquí la tengo en un formato entre paréntesis y con coma. Así que, bueno, aquí se hace el cálculo. Y por último, las líneas 14 y 15, pues ya vamos a ver nuestros resultados. En la 14 el data frame y en la 15, a ver cuánto tiempo se tardó en ejecutar esto. Aquí en Google Collab, lo pueden ver también en la parte inferior, cuánto tiempo se llevó. Y vean cómo ya tengo el resultado de las coordenadas. Entonces, aquí tengo los segundos exactitos, 4.70. Prácticamente podemos decir que fueron 5, porque es el número de datos que tengo, así más o menos, un aproximado. Y pues bueno, entonces ahora vamos a comprobar nuestros resultados. Ya tenemos aquí las coordenadas, pues estas coordenadas nos tendrían que regresar estas mismas direcciones. Así que, para hacer esa comprobación, primero, nada más por no dejar, les voy a mostrar qué tipo de datos tenemos en el data frame. Y eso se hace muy sencillo con esta instrucción, bf.dtypes. Y si se fijan, todas las tenemos como tipo string. Así que no hay ningún problema por tener algún formato de dato raro o diferente. Y después vamos a aplicar lo mismo del delay. Aquí me volví a traer nada más para tenerlo en cuenta. La forma de importar el delay, justamente, que es esta parte de Rate Limiter. Entonces, bueno, aquí la estoy aplicando con Reverse, porque es el método que voy a utilizar para, a partir de coordenadas, obtener la dirección. Y aquí está el delay igual de un segundo. Si se fijan, hice prácticamente lo mismo que en el anterior de la columna que tienen las coordenadas. Estoy aplicando Reverse, ya con su delay. Y después, en la de dirección, quiero solamente de toda esa información que me mande, la referente a la dirección que sería Address. Entonces, estoy aplicando funciones Lambda para que se corra a toda la columna. Así que ejecutamos. Aquí ya no imprimí el tiempo, pero lo podemos ver en la parte inferior. Hasta ese momento iban cuatro segundos. Ya saben, redondeado, pues, quedaría a lo mejor en cinco. Y tenemos las... Ah, miren, aquí en Google Collab, cuando se aparece esta herramienta como si fuera magia, la voy a convertir a tipo interactivo. Y así podemos revisar sin problema. Vean cómo de mis coordenadas, que fue la columna que utilicé, tengo esta dirección nueva, donde viene, o sea, Address, trae toda la información, como el nombre de la calle, el nombre de la colonia, el municipio que fue... Bueno, el estado aquí parece que fuera primero, o la localidad, Aguascalientes, luego municipio de Aguascalientes, y dentro sería el estado de Aguascalientes, código postal y el país. Hasta eso viene en esta parte de Address. Ya de ahí, lo que ustedes necesiten lo pueden ir extrayendo. Pero bueno, por lo pronto, esto es lo que les queríamos mostrar. Esperamos que les sea de utilidad. Y pues recuerden que en la caja de información del video les dejamos esos datos muy necesarios para tener cuidado y utilizar Nominatim de la forma que está indicado en las políticas de uso. Y no tener ningún problema y poder disfrutar de estos beneficios. Pues ahora sí, los dejamos, cuídense mucho. Y si necesitan que exploremos alguna otra opción de Yopay, pues con mucho gusto lo hacemos. Nos lo pueden dejar en la parte de abajo en los comentarios. Si este video les gustó o les fue de utilidad, les agradecemos mucho su valiosísimo like. Y también, si son nuevos en el canal, los invitamos a que se suscriban para que tengan los videos a la mano. Y si saben de alguien más que les interese en estos temas, por favor compartan los videos para que también les puedan ayudar a resolver algunas dudas. Pues ahora sí, muchísimas gracias por vernos, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.